Creemos saber quiénes somos hasta que nos llevan al límite Entonces hacemos cosas que revelan nuestra verdadera personalidad Esa que siempre se sale de control Perder y recuperar es el ciclo de la vida A veces las consecuencias de una pérdida son tan devastadoras Que nos escondemos entre los escombros Sin saber si algún día nos podremos levantar Pero la única manera de descubrir Que tanto control tenemos sobre nosotros mismos Es perdiéndolo Aprendemos que rendirnos en una batalla Nos puede llevar a ganar la guerra ¿Por qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó que te sigue poniendo tan mal? Si no te lo contó ella ¿Yo por qué tengo que hacerlo? No me lo contó porque yo era una niña, Roberta No, si no te lo contó es porque era un secreto muy suyo Ay, yo tengo derecho a saberlo, ya ¿Y todo mundo tiene derecho a todo? ¿Tiene derecho a estar enojado? ¿Tiene derecho a saberlo? ¿Tiene derecho a una cantidad de etcéteras? Verdaderamente yo no sé en qué momento se equivocaron de ventanilla Yo no soy la opnuswoman A ver, por favor, necesito O sea, necesito ¿Por qué nadie entiende que yo necesito conocer mi pasado para poder vivir el presente? Porque yo no puedo hacerme cargo de pasados ajenos Ya no te voy a dejar que me des excusas, de verdad Ahora ya deja de meterte en camisa de once varas Si quieres tener una imagen de tu madre, quédate con la que tienes No tengo, no tengo, la tengo toda en pedacitos Mira, amiga Si tú quieres armar todo ese rompecabezas de la imagen de tu madre Se te va a volver a romper Yo sé lo que te digo Tu madre no solamente tenía un secreto Tenía miles, miles, más que los del Guarante Bueno, cuéntamelo Pues yo creo que fue mejor que tu madre muriera para que tú no tuvieras que lidiar con ellos ¿Cómo pretendes venir aquí y no obtener reacciones? ¿Reacciones? ¿Decir qué bueno que tu mamá se murió es una reacción? Lo dije sin pensar Ay, sin pensar Hay cosas que es mejor que tú no sepas Bueno, quizá eso sirve para ti Yo voy a averiguar todo lo que pasó Aunque tú no me lo quieras platicar ¿Y cómo le vas a hacer? Pues así como le hice para averiguar lo tuyo con mi papá Yo voy a encontrar todas las piezas de ese rompecabezas ¿Se atrevió a amenazarme? ¿Quién? Ah, Grialuján ¿O qué? ¿Conoces a alguna otra loca que esté tan obsesionada con mi pasado? Ay, no exageres, ahora es inofensiva ¿Te pareció inofensiva? Ese escuincle no va a parar hasta hacerme un desmadre Seguramente hasta se va a ir a meter a la vida de Darío Pues no te preocupes Darío ya es un niño muy grande, él sabe lo que hace ¿Te estás poniendo de su lado, Gerardón? No Tú no Ella ahora no tiene ningún poder para poderte lastimar Tú sí Te pongo las formas en perspectiva Ahora es inofensiva Tienes enemigos mucho más peligrosos más cerca Ahora Entras Fumando Tomando Y haciendo todo esto Por favor, ya me voy a dormir Cierra la puerta por afuera Gracias René, querida, por fin te encuentro Exactamente, te hablo por lo de la niña Entre los acuerdos de la casa jamás quedamos que se iba a traficar con menores Ajá Entonces Quiero pedirte, por favor, que te asegures Que a esa niña la van a regresar por donde vino Te mando un beso, querida Ahora tú primero no vayas a hacer que esté envenenado Ay, ya, Gerardo, no me vas a hacer la ley del hielo Estuve pensando mucho en lo que me dijiste anoche y... Roberta Respetame No tengo ganas de hablar Pero es que tienes razón, Gerardo Tengo muchos enemigos y más cerca y más peligrosos que ahora Y puedo lidiar con eso Ah, pues me alegro mucho por ti, qué bueno Sí, pero no puedo lidiar con un enemigo en casa Ese que se supone que tiene que ser mi aliado Tienes que arreglarlo ¿Qué quieres que haga? No lo sé O sea, puedes irte al campo de tiro Puedes irte unos días de la casa No sé, lo que tú necesites Lo único que necesito es que ya te calles ¿Qué? Yo no me voy a callar, Gerardo Que calles y que entiendas que toda mi vida la he hecho junto a ti Todo lo hemos hecho juntos Habíamos sido cómplices en todo Ahora no Quiero hacer algo y estoy solo Quiero sentir lo que es tener el control de mi vida ¡Ey! No sabía que venían Sí, Gerardo Inmediatamente les arreglo todo No, no, no Es que no viene Roberta Y... Es... Es mi noche solo No le vais a decir a Roberta No, pues este... ¿Qué te puedo decir? Bienvenido Gracias ¿Qué te servimos? Nada, nada, nada En realidad, pues no sé Algo... Algo que... Algo que viene de la gente aquí No sé que... Así será Gracias Oye, sigo, sigo Nada más, este... Este es mi primera vez Ok Relájate, no te preocupes Trétame con cariño Roberta Soy Silvio ¿Qué pasó? Solo quería avisarte que Gerardo está aquí ¿Y qué quiere? Quiere una mujer Dice que... Vino a divertirse solo Roberta ¿Qué hacemos? Lo tengo aquí esperando en el salón principal Sí, sí, sí Dale, dale todo lo que pida Y trátenlo a cuerpo de rey Muy bien Así lo haremos ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!